¿Qué es el bienestar de esta vasta población joven? Para crear políticas de desarrollo inclusivo que impulsen todo su potencial. Los últimos cambios a nivel mundial han resaltado la importancia del acceso equitativo a la educación, la ciencia, la tecnología, la igualdad de género y la salud. Una lección que nos obliga a reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestras políticas y estrategias de cooperación internacional. En este sentido, la relación sur-sur que estamos fomentando es crucial para definir una nueva ruta inclusiva y sostenible, permitiéndonos aprender unos de otros y fortalecer nuestras capacidades intelectuales y los valores que nos identifican. La jornada de análisis de hoy nos brinda un espacio propicio para identificar caminos que nos permitan impulsar estos objetivos y nos posibilite, mientras tanto, sumarnos al muy merecido homenaje que hoy se dedica a la migración africana en nuestro país. Un fenómeno que no ha sido estudiado a cabalidad y que, por lo tanto, dista de haber sido valorado en toda su magnitud, como se expresaba aquí. La reivindicación plena de nuestra tercera raíz sigue siendo una materia pendiente y es por ello que celebro con entusiasmo esta iniciativa de nuestra máxima casa de estudios, así como la presencia de los distinguidos jefes de misión de los países africanos con representación en México y, como mencionaba, la de nuestros embajadores en África. El Día de África, nuestra universidad, forma parte de los esfuerzos por el reconocimiento de la importancia en términos políticos, económicos, sociales y culturales de la así llamada tercera raíz en nuestro país y, desde luego, en la región de América Latina. La herencia africana en México fue durante mucho tiempo invisibilizada por distintas razones, una de ellas por una interpretación del mestizaje como resultado de la mezcla de sólo dos raíces o dos herencias, la española y la indígena, excluyendo la africana y el afromestizaje del imaginario nacional y, desde luego, de la práctica cotidiana.